Emergencia en el sur de Alemania por el desborde de ríos. Varias partes del centro de la ciudad de Passau, situada en la confluencia de los ríos Danubio y Heno, continuaban inundadas el martes. El alcalde de Passau reportó que por ahora no hay víctimas mortales, pero miles de personas en las regiones de Baviera y Baden-Württemberg se vieron obligadas a dejar sus hogares. Desde el viernes se han registrado al menos cinco muertos en el sur del país y las autoridades reportan varios desaparecidos. Se desplegaron unos 60.000 socorristas para atender la emergencia y poner a salvo a la población. El primer ministro bávaro, Marcus Suéder, declaró que el gobierno regional destinaría al menos 100 millones de euros a la ayuda de emergencia. Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.